Atario 13B-154, están salando un TIDA, modelo 2011, color capuchino, con daños en la parte delantera, dañando marco radiador, radiador, faro del lado derecho, punta de bastidor, fascia, parrilla, con daño. Soporte de fascia, también dañado, cofre dañado, salpicadera izquierda, sin daño, solo recorrida por impacto. Puertas del costado izquierdo, no presenta daños, algo que ve que en la parte trasera, no presenta ningún daño. Puerta cajuela, aparentemente sin ningún daño. Acostado trasero derecho, sí presenta daños por impacto, por alcance. Calavera rota, al igual que daño en suspensión trasera, pura alcance. Puerta trasera, no presenta daños, al igual que la puerta delantera del lado derecho, no presenta daños. Todos sin daños, todos sin daños, salpicadera derecha, sí presenta daños por impacto. Rines de aluminio, con tres cuartos en vida. Anterior, no presenta daños, no presenta daños en tablero, ni volante. Estéreo original de agencia, transmisión automática. Asientos en tela, sin daños, sin daños en la parte trasera, sin daños en vestidoras. Y antes de refacción, con llave y gato. Motor, fases dañadas, fases delantera, fases trasera. Motor, aparentemente sin daños en soportes de motor. Motor, daño en punta de bastidor. Radiadores con daño. Posiblemente reparables. Tomas de motoventilador, sin aparentes daños. Partes bajas. Nivel de aceite. Presenta muy buen nivel de aceite. Y sería todo.